Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Hola, buenos días. Me llamo Dalila Yasmin González Blanco. Soy de la Comunidad Fraternidad Antorchista. Hago un llamado al presidente municipal porque aquí en la colonia no nos ha llegado apoyo de despensas, tanto como de recoja de basura, como tan siquiera ni la pavimentación de la calle que tenemos desde la entrada del Cebeta hasta aquí a la colonia. De la colonia, la mitad tenemos hecha pavimentación. La otra parte no tenemos carretera ni tampoco tenemos luz. Solo la mitad de nuestra colonia tenemos lo que viene siendo alumbrado. Cuando vivimos hay muchos niños. Tampoco hemos recibido el apoyo del sector salud, de fumigación. Lo hay que con los mosquitos que hay. Está con dengue, chingonguya. Y pues no hemos recibido ni abates para nuestras aguas, para nuestros patios.